Avanza su cola, avanza, avanza, avanza Avanza, avanza, avanza Avanza, avanza, avanza Avanza, avanza, avanza Avanza, avanza 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 Permiso Vamos a encontrar luz Cuidado, mantengan su habitante, señores Por favor, no se espere No tengo otra luz La audita es otra dirección Vamos a testear a todos ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Seguridad ¡Ey! ¡Felizzo! Sepárense Sepárense Las cámaras tienen zoom La audita es la dirección Si querés ponte para otro lado Este Un bolsito Un bolsito Está bien justo aquí Un bolsito solo Un bolsito Ya Vamos a hacer las pruebas Está comenzando justamente Una de las representaciones Se van a estar acá Un bolsito solo Dot tempromo Es King traducional Un bolsito solo Con un ozito Un bolsito solo Un bolsito solo Una de las mallas El bolsito solo Gracias. 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 Lógicamente, estamos actuando en los principales puntos de contagio, en los lugares donde hay mayor afluencia de personas, como son acá en los mercados, en los paraderos, y pronto estamos haciendo el planeamiento para actuar en los diferentes bancos a nivel nacional. También estamos haciendo un planeamiento conjuntamente con el ministro del Interior, con la Policía, las Fuerzas Armadas, para ir estudiando los focos de mayor contagio y ir viendo cómo se van acercando esos focos de mayor contagio. La idea es, en esta etapa que estamos viviendo, de ir frenando la velocidad de contagio y ir creando en la población una cultura de respeto a las normas de salubridad para que aprendamos a convivir con el virus. Acá en los mercados, básicamente, el mercado de frutas no lo vamos a poder cerrar porque es un mercado que abastece a la gran mayoría de mercados minoristas. Y de cerrarlo, estamos conversando con el señor alcalde, esto implicaría un incremento de precios en diferentes productos. Va a seguir funcionando, pero por las tardes se va a proceder, por ejemplo, el día de hoy, con el Ministerio de Agricultura, se va a proceder a fumigar el mercado y también, en coordinación con el alcalde, vamos a proceder a señalizar, ver el aforo, ver cuál va a ser la circulación de la gente, de tal manera que día a día vaya mejorando el distanciamiento social y todas las medidas de su salubridad. Como ustedes saben, el Ministerio de Economía y Finanzas ha implementado un programa de incentivos de mejora a la gestión de las municipalidades con un fondo de 300 millones de soles. Aquellas municipales que cumplen objetivos haciendo o implementando medidas de salubridad en los mercados se van a hacer acreedores al beneficio de este programa, que dependiendo del tamaño de los mercados pueden obtener hasta 2 millones de soles. Eso con la finalidad de que poco a poco vayamos mejorando todas las medidas de salubridad que están en los diferentes mercados que nosotros estamos interviniendo. Le voy a dejar al Ministro del Interior para que dé algunas informaciones. Sí, el programa que tenemos es primero hacer un muestreo en base al nivel de infección. Como ustedes bien saben, se toman las medidas con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Producción. Una vez que comienza a funcionar nuevamente como corresponde con estas medidas, se le va a tomar ya a todo el personal que expende, ya sean frutas o alimentos en los mercados, se le va a tomar nuevamente las pruebas para verificar de que no estén infectadas. Junto con esta intervención está trabajando el programa Te Cuido Perú. A esas personas que salen infectadas, como el día de hoy, las personas que salen infectadas, se le va a acompañar a su domicilio, se verifica si, por ejemplo, están viviendo en un lugar hacinado, inmediatamente se los lleva a la vida panamericana. Esta es una zona, conversamos con el alcalde George Forsyth, el Cerro del Pino es una zona donde hay una alta incidencia de tuberculosis. Y es muy peligroso que la persona se quede en su casa si está con positivo. Ministro, ¿y cuál va a ser el criterio, digamos, para estas 200 personas? O sea, ¿van a ser primero los comerciantes, los dueños de los stands? De repente, permítame un momentito, ¿cómo están compañeros en estudios? Precisamente en estos momentos el ministro Walter Matos de Defensa nos hace la aclaración porque se van a hacer 200 pruebas a los comerciantes del mercado mayorista de frutas, de un total de 900. Entonces, al parecer, esa sería la primera fase de unas cuantas que se han establecido. Ministro, ¿cómo está hoy en día? Estamos en vivo para edición matinal. Para que me responda esto, por favor, nos lo puede reiterar. Y en tal caso, para que agregue también a su respuesta, ¿cuál va a ser el criterio? ¿Qué tipo de estas 200 personas van a ser comerciantes, van a ser dueños de stands? Para que no se amplíe, por favor. Muy bien. Bueno, le repito lo que le manifestaba anteriormente. Nosotros venimos a ser del total de un universo de 900, tomamos una muestra en base a las estadísticas que hace el Ministerio de Salud. Y, por ejemplo, el día de hoy vamos a tomar una muestra de 200. Solamente se toma a las personas que expenden los productos, no a los clientes que están, a las personas que expenden los productos, para ver cuál es el nivel de infección del mercado. Una vez que se ha determinado el nivel de infección, normalmente en los mercados que se pueden cerrar, se cierran y hay todo un protocolo que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Producción implementan durante tres, cuatro días o de acuerdo al tiempo que sea necesario. Cuando se reabre el mercado ya con estas medidas y estos protocolos de salubridad, nuevamente a las personas que van a expender los alimentos se les tiene que tomar su prueba rápida para ver que no están infectados. Y si están infectados, se sigue el protocolo con Tecuido Perú que ya les explicaba, que se les aísla o en su casa, si la casa es asignada, se lo lleva a la vía panamericana. A la familia que probablemente ya está infectada, se le entrega un set de víveres para 15 días para que no salgan y se queden inmovilizadas en la casa. ¿Pero es decir, solamente serían 200 pruebas y no se podría ampliar? El día de hoy estamos tomando 200 pruebas para ver el nivel de infección de la zona. ¿Posteriormente? Posteriormente, cuando se reabre el mercado, se toma al total de las personas que expenden los productos. A las personas que expenden los productos. Pero esto es un mercado mayorista y usted explicaba que se van a establecer lineamientos porque no se puede cerrar, ¿verdad? Así es, no se va a cerrar el mercado porque explicaba que si se cierra el mercado, que es un mercado mayorista, en los mercados minoristas comienzan a subir los costos, como explicaba el señor alcalde de limón, de las naranjas y de todos los productos. Lo que se va a hacer es que a las personas que están positivas y si tiene un familiar que pueda seguir operando su puesto, no hay ningún problema, si no, se va a tener que cerrar ese puesto de esa persona. Y ya que estamos en la victoria... ¿Cuántos mercados intervenidos hay hasta el momento a nivel nacional? Mire, hasta el momento hay 21 mercados intervenidos a nivel nacional. El día de hoy estamos interviniendo en cuatro mercados. Estamos en el Callao, la Independencia, Villa María del Triunfo y aquí en la victoria. Tenemos un programa que ha establecido el Ministerio de Salud y el día anterior se planea la intervención en los diferentes mercados. En total, en una primera fase vamos a intervenir a 36 mercados y en una segunda fase a 380 mercados a nivel nacional. Esto se está llevando a nivel nacional con todo este protocolo. Es una plataforma multisectorial porque participa el Ministerio de Agricultura, Producción, Salud, la Municipalidad y el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Todo eso se planea días previos para ejecutarlo en un determinado día.